Le llegó el turno a los estudiantes secundarios. Musical Jem suena a la estudiantina. Sí, porque a vos y a toda tu escuela le da la posibilidad de ganarse 36 parches. ¡Que suenan con todo! Escucha bien. 6 parches de cajita, 10 parches de ton, 12 parches de redo, 3 parches de zurdos de 18 pulgadas, 2 parches de chimbas y 2 parches de timbaletas. Más 10 pares de palillos y 10 pares de golpeadores para cajita. Pero también te vas a ganar las lonas para tu chancha. Participá. Trae los cupones a Musical Jem. Buenos Aires entre San Martín y Sarmiento. Y prepárate para ganar.